Ahora encima es por cartaginés, ahí en frente el esférico, Lucas, Emanuel Gómez. Uno ya empezó a hacer eso, estoy con chantona, que atardecerse ahí al fondo, pichu, aquí también es un buen atardecer, soy con una chantona, que sea huevón, y regresarán al mando de Carlos Watson. Entonces voy a hacer como unos comentarillos, nada más de vez en cuando, y mi madre no estaba en segundo ese árbitro. Igualito a Palermo, ma, idiota, ma. Palermo. ¡Qué piso de jugada! Bueno, ha habido partidos muy malos, ma. Ahí, partidos pésimos, pa. Y una vez. Ah, sí, la baja Gómez lo hizo bien. Mira, ahí se puede apoyar. Primer ataque de los remotos, Paolo Jiménez, el capitán. Frente a Yosemona, una y dos veces. Él aquí hace siempre y siempre le sirve. Y un poco de cartaginés y cómo llegó, y ataca al cartaginés. Tapaquita. 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 Alvarado de la devolución Me la puedo controlar Llevo a usted todo a la picha Infracción y tiro libre Para el capricio ¿Qué era de ahí, Faggin? Acá la salida Del césped El cuadro forado, Gustavo Nada más para completar lo que decías al principio Sí, fue capitán Giancarlo y titular Y su equipo para variar perdió Y ocupa la casilla 19 en el cancho Qué fácil será Qué fácil se complicó Tengo que inventar el centro al área Jordan El rechazo de Néstor La devuelve esa prisa Tapa Ricardo Blanco Otra para Juan Gabriel Busto Otra contra él, Cristian Martínez Se apoya a Deismay Einer Mora Más atrás para El arquero que va a indiscente Tiene que salir del área Y pegarla fuerte por arriba El cabezazo de Sergio Córdoba Otra vez a prisa Mariano Torres hacia atrás Viene Jakey Medina Más atrás para Roy Miller Desorda con Colín Tres primero El arquero de la tele Con una ventaja de 65 triunfos Demorados con respecto a Cartaginés Estos equipos enfrentan por ocasión 262 en historia Desde 1949 Recordemos que en el torneo pasado No lograron abrir el marcador Agua Cartago Sueño, papá Sueño, papá Las del sueño, Mesa Alimentando una vez más la ilusión De tantos y tantos aficionados Y le sale como anillón de dos a frase A mí, de Cartaginés Como espera, como que manera A su título Kevin Briceño El crossapricista pega por un costado Jordan intenta salvar Sin éxito El saco de mamá Sueño por el cartaginés Pero quedó lesionado Kevin Briceño Cuando le pegó a la pelota Sí Sí, parece que Va a necesitar la La atención del Doctor Campos Médico del Deportivo de Zapriza De hecho ya lo están Llamando Están tratando de tranquilizarlo Tiene, maneja cierto dolor Vamos a dar chance A ver qué sucede Ahí señal A dónde Incluso lo mostró Cristian Antes del despeje ¿Verdad? Sí Dio la señal ahí De esas Da la impresión Como si fuera Algún problema ahí En parte superior De la pierna derecha Un tiro De cambio ¿Verdad? Sí Parece Sí, parece que están haciendo Que Aaron Cruz Va a tener El chance Vamos a ver Porque Fue Juan Gabriel El que hizo la señal De variante No el médico O el encargado Hoy Ya se pone de pie Va a poder continuar Le van a hacer ahí Algunas Pruebas Pruebas Para ver si sigue Aaron Cruz Está a todo Tren Hay que perder Tiempo Bueno Los clientes Decíamos que se han alternado En la portería En estas primeras fechas Aaron Cruz Que proviene De la Universidad De Costa Rica Y Kevin Le dice yo Que tiene ya mucho De estar con esa prisa Aunque prácticamente Lo ha jugado En estos últimos tiempos Además de una lesión Que lo dejó Un año afuera Hació una lesión De clavícula Era un entrenamiento Creo que fue Un partido amistoso Que terminó afectando A Kevin Briceño Deportero Que lo hacía muy bien En el equipo De Uruguay de Coronado Llegó al sapri No, no va a poder seguir Verán No va a poder seguir Ahí le tomaron El tobillo Arriba del tobillo Y se va de cambio Entonces El médico En el sapri De Jorge Slop Yo creo que también Lo que estaban haciendo Ganándose un poquitito De tiempo Para que termine De cantar adecuadamente A Aaron Cruz Ahí se va a ir En camilla Su fuerte golpe Lo que tiene Ya le voy a reportar Oficialmente Lo que ha sucedido Con Kevin Briceño Me parece que está llorando Ahí Kevin Briceño Tanto que le cuesta Esperar una opción De empezar en la titular Para que le pase esto A minutos Así es que vendrá Aaron Cruz Cambio forzado En el deportivo Esa prisa Reitero Ya le reporto oficialmente Que es lo que le pasó A Abre Seño Afuera En el inicio Del partido Ya seleccionó Madre Yo estoy viendo La vara Madre El jueves También tenemos Actividad En Iberia En el cuarto de la noche En Iberia Frente de Diano Para que nos acompañen Miestoles y jueves De esta próxima semana Bueno Formada Atractiva La mitad de semana Para vivirlo Aquí en Teletica De fondo Se metrá el cambio Entonces Para el ingreso Y el cambio De arquero Que está presente Que se hizo El hijo Más de las tortugas Más El hijo Del Cantante De las tortugas Más De la mitad De la mitad De la mitad De el hijo Y terminó cayendo Seis por poco Le cuesta La cara Gustavo Ahí se acerca Álvaro Saborío Y lo cachetea Porque está llorando Desconsoladamente Que bien Es Saborío el que más le ha conversado el que más le ha hablado en todo momento ya se sienta saboreo, pero si le está tratando de controlarlo emocionalmente porque está bastante mal tiene el córner la frontera Santur la devuelve Fener, rechaza Ángel Borras recupera Paolo se viene el carta Quinesa, Cine Jiménez vuelto a para Fener Hernán Fener saca la marina, la frontera y en la baja el dedillo de Heiner Juan Gabriel Busto, levanta un globo le llega a mano de López Ricardo Blanco la devuelve a zona ofensiva a besazo de Roy Miller otra vez Ricardo Blanco para Hernán Fener en el área Fener en el área, Fener la barrida la bola, la bola lluvia de la bola Jordan Smith hay que mirar aquí la acción de Fener contra Dexminer petición UH universidad hispano-americana la pelota y el árbitro venía muy cerca también Juan Gabriel Calderón pues el argentino hace disparó un cruzacua en otra llegada Brumosa están bueno, eso está malo el partido después se nos mueve el argentino eso es su papel pero los delanteros no van a enterarse caer aquí llega Juan Gabriel Bustos lo intentó en la media distancia ahora responde esa prisa hay una falta precisamente de Bustos otra Cristian Martínez lo que tiene el arquero Briceño es un fuerte golpe en el cuadricep derecho ahí es donde tiene el golpe parece que puede ser un desgarre de momento un tirón pero lo van a revisar justamente lo fueron a dar al camerino el médico deportivo se regresó aquí al banquillo pero ya irá a revisarlo así que probablemente en el entretiempo ya les podré dar una información más exacta de la lesión del futuro la salida de Irving gracias Gustavo Lucas Manuel Gómez de nuevo para Irving Calderón la coloca al medio la dejamos tú toca el cartaginés abierto Paolo Jiménez que ha empezado muy bien el campeonato el capitán Brumoso va a levantar el centro rechaza Roy Miller llega Angel Porra la baja y la regala aprovecha Néstor entrega para Ricardo Blanco cerca Benaria que defiende Zapriza Blanco gira contra Angel Porra sigue Blanco y tapa Mariano Torres el balón será siempre con el cuadro Brumoso un detalle menor que el torneo pasado en el cual Zapriza estableció récord de goles anotados en torneos cortos solo cartaginés no logró marcarle dos empates cero por cero y tampoco logró ganarle fue el único equipo que no perdió ante Zapriza el cartaginés en el semestre pasado recordemos que cartaginés tiene buena racha ante los equipos tradicionales porque tampoco perdió en el torneo anterior ante Liga Deportiva La Polencia y ante el herediano ellos dejaron de escapar la clasificación en los encuentros ante los equipos no tradicionales pase de corto para la tapa Gainer Mora luchaba contra Lucas Emmanuel Gómez éxito la pelota será para la Zapriza en tiro libre le señaló falta el árbitro Juan Gabriel Calderón va a cobrar Aarón Cruz ahí está el desfaire pasó un susto ya de ahí cuando se cayó en aquella acción que dejaba de cara a gol a los probosos Aarón Cruz levanta la flota sube Angel Porra golpe de cabeza pica Colíntares primero el arqueo lo que tenemos ese cambio significativo que ha tenido de la portería del cartaginés titular y suplente el cambio en ese puesto para el equipo grumoso hay que recordar Cristian Alejandro Gómez se fue el santo para el portero de cartaginés y en el Zapriza otro que regresó el minor escuole también procedente de Noruega así que se dice que lo prestará no la jugaría aquí viene Cristian Martínez el contacto para J.K. Medina y ahí que él con Mariano Torres camino al ofensivo el lobos Juan Colíntares gira toca en corto se viene el cuadro morado José Mora uy que sueño madre Martínez no está tan malo madre se la quitan el equipo es por cartaginés viene Paolo arranca Jiménez y de nuevo el ataque siempre por derecha al centro lo rechazo de Dave Mayri le queda Roy Miller Cristian Martínez la salida con Joseph Mora de nuevo para Miller buscando compañía muchos brumosos ahí cerca esta salida de Zapriza Dave Mayri manejando el balón acercándose al medio toca para alguien Borras que baja se acompaña con J.K. y Medina para Joseph Mora lo pone a correr a Colíntares la morida de Kevin Fajardo va a cobrar precisamente Mora para Zapriza J.K. Cristian Martínez el victorio brumoso levantará la flota pero a nadie lejos Ángel lejos Colíntares el Puma el intento de llegar a la el cuadro que tenemos Cristian hay que recordar en Zapriza con la unidad de bachado el palameño de MLS que no capitán es Rodríguez el que porta el brazo si el interés el interés Dani Carvajal se fue informado porque quiero recordar que Miren se irá cuando Zapriza concluya participación en CONCACA le toca a Pachuca en febrero en febrero en febrero y el interacción Rolanda alvarado de nada a territorio defensivo de Zapriza Keiner Mora al medio llegaba a Fuerza Néstor Monge la tienda de falta Marino Torres y lo libre para el cuadro Zapriza aquí está la acción y la falta del guardante centro de Cartagena lo dijo todo con el rostro Justin Campos cuando no se necesitan palabras el ataque de Zapriza Colindres entre dos de Estrellán Fajardo vuelve Colindres vuelve Fajardo Colindres la pelea Colindres la gana terminan el piso hay falta infracción de Kevin Fajardo y libre para Zapriza Colindres que ha sido importantísimo para Zapriza le ha permitido sumar de 6 puntos los goles ante la búdica Melita aquí gana esta jugada sobre el costado con Kevin Fajardo terminó escapándose y Zapriza tendrá tiro libre la oportunidad de acercarse a la portería de Ariadno lejos agua no para peligro para el equipo es por Cartagena pero en el movimiento en el área Guayano Torres el que va a cobrar el tiro libre McDonnell Miller de Ismael Colindres Keiner Mora Jake Medina James Borras no segunario viene Mariano levanta al centro dispara la banda suelta frente al arco rechazo a Zapriza complementa Bustos Colobio salvándose de Cartagena aquí la dirección se memora con Cristian Martínez Zapriza pero con el esférico Mariano Torres lo saco a Feiner de encima viene Mariano Alombrano en Borras quedó lejos del servicio el intento de Mariano Torres que pasaron por Zapriza de Leemos Córdoba Golovio Monque Blanco y Eirric Cantel si hizo bastantes algunos con Yosti Campos otros en otros periodos evidentemente bueno en el caso de Adrián Telem hay que esperar si Saboriu tiene participación pero es interesante que Saboriu podría regresar Alvaro Saboriu ante el arquero uno de los arqueros que más goles le marcó en el fútbol Nacional recibió siete goles de Saboriu en el paso de Álvaro por el fútbol Nacional de los 95 que concretó él conjuntamente con el guardaveta Osbel Villalobos que defendió la cabaña de Carmelita bueno los goles de Saboriu los acabó con Carmelita aunque también estuvo con Santa Baja y Herediano fueron los arqueros que más veces fueron castigados por Álvaro Saboriu y Chapón en el fútbol Nacional con el fútbol con el fútbol El contacto una vez más para Sergio Proveniente de Liberia Desde las últimas campañas Adrián Delema Al parado Una vez más con Kevin Pajardo De nuevo para Russell Levanta el balón Rechaza No hay mil en efecto Devantándose a Fainer Dejando la cota por fuera Que está de nuevo el duelo Fainer contra Miller El relevo de Paolo La barrida Ellos de Memorra Me encanta el balón por fuera Será Corneros Piro de la esquina Oportunidad para el Cartaginés Cobrará Juan Gabriel Busto Bolovio El grito de la arqueroa Cruz Se viene Centro y gol No Ay, yo sí Como es que hay No, no sé Termina enviando esa pelota Ojo aquí La curva que tiene Y la llegada de Néstor Monge La jugada que Le permitió estar muy cerca Al equipo de Justin Campo Frente a la portería De Aron Cruz Dieciocho minutos De este primer tiempo En el fello mesa Se va a encargar El saque de puerta Llega de cambio Los primeros minutos Por Kevin Briseño Lleva a rotar de cabeza A nadie Regalando el esférico Aprovecha Sergio Córdoba Levanta la ofensiva La pelea A Lucas Emanuel Gómez Con el pie arriba Juega peligrosa Contra Dave Maidy Reclama el atacante De nuestro Juan Gabriel Y Cristian ratificándose El tema de Dey Mario Carlos Gualson Dijo que a él le gustaba De central Y ahí lo ha metido Para ir haciendo Hoy tapando el juego Que dejó Machado Que no es nada fácil Mientras que Heiner Al costado derecho Como lateral Y hay que recordar Que Randy Chirino Para los que consultan Él fue un problema Ahí con línea De alto rendimiento Expulsado Estacionado Con cuatro buenos Por eso no aparece Con esa presencia Un jugador Talentoso El que se esperaba Buenas cosas Pero no tiene chance De participar Se dice bien pedido Y no continúa Presta Y es interesante Haberle otro equipo Que tenga continuidad Dice Martínez Con Mariano Tiene Torres Camino a la ofensiva Para Jordan Smith Que arranca Va Jordan Ahí viene llevándose La banderilla Pero dejando Por fuera Jordan Smith Aquí la barra De los brujosos Por eso John Justin Campos No sabe lo que es Vencer a Zapriza Como técnico De Pérez Celedón Acumuló dos derrotas Ante el equipo morado Y como técnico De Cartaginense Doce partes Ahí tienen que esperar La renovación Del encuentro Compañeros Para instalar nuevamente La banderilla No se quebró Nada más de colocarla Ahí Estamos listos Ya para Continuar Encontró fácil La solución Ahí Que llegó A colaborar Con el árbitro Asistente Estaba concentrado Cristian Pablo Eso pero Ahí van de nuevo Lo que había quedado Ahí está Ramón Para hablarnos De eso Ahí están Poniéndole Tate Poniéndole Masking Para agregarle La parte Que se quebró Y que quede En la misma altura Bueno Gracias al detalle De la altura Flexión Venga Lista Banderillas El camarito Para simplemente Hacer Solucionado El problema Ahora que se rienda Todo el juego Cero a cero Campaginesis A prisa Ahí los tienen A Don Carlos Watson Con su Dilatada Carrera En la máxima Categoría El de mitad De los años 80 Aquí está Colindra Estraba Néstor Monge Bacardo Por un costado Y va a anticipar Joseph Mora El giro El quiebre De favor Los que abran Enfrente Toca el capitán Hacia atrás Una vez más Con Kevin Bacardo Bueno arriba Para Lucas Emanuel Gómez Roy Miller Otey Lucas Emanuel Gómez Madre Sea huevón Madre De un juego Dramático A mitad de semana Ante San Carlos En esta misma cancha Tres veces De empataron Hasta que llegó El cuarto tanto Para un 4-3 Definitivo Con Randall El chiquibre Aquí está Alvarado Randall Irving Al dron Y la barrida De Jordan Smith Siempre la brota Para los brumosos Va a cobrar Randall Alvarado Otra 12 Feiner A él El Eferi Conte Si pa' Feiner Ahora Le quedaba Alvarado Martínez La quita Irving Al dron Por Augusto Golabio Otra vez El carta Quirés Paolo Jiménez Paolo el individual Vendido por derecha Insiste Paolo Cayo El tapicista Paolo El centro El medio Media Le queda Feiner En el área Tiro Golce a huevón De Cartago Gol De Cartago 1-0 Gol 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 Fistakar Fuenes El back Fuenes Gol Es el primero Cartagena Fundo Zapriza Cero De Nardo Cartagena Es que fuerte Por las bandas Si se ve Más sólido Colectivamente Que el Zapriza Encuentra el gol En esta jugada De Paolo Jiménez Que no puede Dejar bien De Pistakar Martínez Le termina Llegando Al Argentino Hace el giro Y la mete A la portería Y finalmente Verrota A Aaron Cruz Para poner Al equipo De Justin Campos Adelante En el marcador Luis Enrique 1-0 En el cuello Mesa El primer gol Para él En el torneo Décimo Para el Cartagena Segundo En contra De el Zapriza Lo que llevamos Del verano Desde que llegó El País Fuenes Ha aportado Cinco goles Pero recuerden Que marcó Un 4 En el semestre anterior 1-0 Arriba Cartagena Es al verso Prisa Hernán Fener Intenta Respuesta El cuadro Morado El globo De Ricardo Blanco Espera Keiner Moran 2-0 El barbida Fuerte El doctor De tanto Por 32 Hernán Fener El saque De manos Irranta La parada Por 30 Fener Porque Se había puesto Con acción Accidental Pero muy dramática El miércoles También Cuando Hubo la Quebradura De Tive Peroné Edgar Chacopil Hoy El jugador De San Carlos Ahora Y juega De salida El cartaginés Ahora Ya tenemos Pero visitando El propio Fener A Chaconga En el hospital Ahí El más Esperante Este Que tiene La pota Hernán Fener La da Para Irving Calderón Intenta La devolución En el sentido De Jordan La toma Cristian Martínez Pero la da Mal Alvarado Néstor Monge Kevin Fajardo El contacto Para Paolo Iberes Contra Joseph Foran Otra acción De Joseph De final Falca Tiene hoy Una misión Difícil Joseph Foran Fretar Un hombre Que está En un muy Buen nivel Con la pauta La final Y que además Lo arrastra Desde el torneo Anterior El jugador Rápido Maneja Viendo los perfiles Encara Constantemente Tiene frenos También Que le ayuda Aquí La falta Que la hace Joseph Foran Y Cartaginés Tratando De seguir Atacando Esa prisa Por afuera Ricardo Blanco El cambio Para Kevin Fajardo Baja La pelota Domina Y va Camina El ataque Cuatro Espacio Le dieron Y Fajardo En el disparo Por fuera Recorrió Camino Se vio Sin marca Lo intentó En la media Distancia Kevin Fajardo Vamos a información De la liga De ascenso Primera parte De resultados Que vamos a repasar Esca Zuseña Cinco Japón Rey Cero Acerri Uno Cariari Tres Cotodrus Uno Curridabat Dos Palmares Cae Cero por uno Ante el Juntar En la CPC Paso adelante Daremos más resultados Ángel Intenta ayudar Contra el Marado Ya que de manos Para el Zafir Zabá Cobran Jordan Smith La pelota Para Daniel Colindres Ángel Porras El cambio Con Joseph Empore De sur La levanta Al centro La bajaron Para Mariano Torres Frente El área Peligro Disparo Dalemos En el sur Razo De Mariano Torres Se la bajaron Bien al argentino Para su perfil Y termina sacándose Arremate Que queda En las manos De Adriel Y de nuevo Cartas Que es Miller Tiene que ir Por arriba Dece que empezó Aquí Siendo Muy Con Roy Miller Me voy a dormir Casi Mal ya Llega 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 Por la izquierda Y ahí está El popularísimo Milok El Adriel El fallo Pese Entonces Miller Se va junto A Chiquia Al nuevo Al Judo Ahí inicia Una Larga carrera Que bueno Chiqui permaneció Para el país Entre el 2005 Y el 2010 Estuvo cinco años Ya luego Han tenido otros pasos Por el grupo internacional Pero siempre regresando En Cartaginés Mientras en el caso De Miller Pues se da su regreso Hasta que llega Al Zapriza A inicios del año 2016 Mariano Torres El contacto Para Jeykel De nuevo Mariano Elsa La baja Tejma Y Saca Fener Se apoya En Roy Miller Territorio De Cartaginés Muy cerca Martínez Sigue Capitán Zapriza Para Jeykel Medina Pisi Pai Quitaba Al Mariano Casemar El Gómez Le queda Angel Porras Olímpuez Expiente Para Jordan Se viene Smith Del sexto Olímpica Para el tacón Angel Porras Al lado Él estaba Tanta Alvarado Vuelve Dave Mighty Jeykel Martínez Lo deja Pasar Miller Llega Pego en Jiménez Le queda siempre A Cristian Martínez Erroy Miller Por un costado Con Intervada Ataque Delsa Prisa Busca Disparo Estaba Mesto Monque Llega Estaba Miller Está lesionado Cristian Está lesionado Fener En el equipo Cartaginés Ahí van a solicitar Ya la atención Para quien tiene Ventaja Al equipo Llega Hernán Fener Conversación Con Juan Gabriel Calderón Que pude la atención La atención Para Hernán Fener Que tira Cartaginés En ventaja Desde los 23 Minutos Para este Uno Por cero Que partido Más malo De la entidad Últimamente Se convirtió En técnico Del equipo Y ahí Inició Una larga Carrera Ante 298 Minutos Vamos a Cartaginés Sin anotarle Al equipo Del Zapriza El último Kevin Vega El 85 En el torneo De verano Del 2016 Un partido Que Zapriza Ganó Uno por cuatro Más bien Vega Descontró Ya cuando el partido Va finalizando Después de eso Llevaba tres Encuentros De manera Constitutiva Sin anotar El equipo Vamos a Más resultados De la liga De ascenso Vamos a Seguir repasando Lo que acontece Uruguay de Coronado Dos Van de México Dos Turrial va Dos Grecia cero Además Jicaral El campeón De apertura Venció dos por cero A San Ramón Y Guanacasteca Cayó cero por tres Ante Santa Rosa Mientras el Sporting San José Venció uno por cero A Spuma Son los resultados Que se han presentado Este sábado y domingo En el torneo De la liga 30 minutos De juego Jordan Para Mariano Torres Va metido por derecha El ataque A ver Zapriza Mariano Torres Aguanta las dos marcas La de Blanco Y la de Córdoba Y levanta el centro Cabezazo Se fue Medina Y el Inker Medina Todo cerca Cerca Zapriza Llegó la oportunidad De Zapriza Con Mariano Torres Que está bojo Mente un buen centro Desde el costado Y Medina Le llega bien la pelota Pero Técnicamente falla Ahí frente a la portería Al dios no le he mostrado El que falló fue Medina ¿Verdad? Con lo del cabezazo Sí Porque vieras Cómo se levantó Carlos Watson Yo nunca le he observado Así Agarró la gorra La tiró Contra el piso Al estilo De aquel amigo Y le llamó la atención A Medina Le dijo Cómo tenía que cabezarla Pero bravísimo Carlos Como pocas veces Me dice La observábamos En la repetición Uache Universidad de Panamericana Se enojó el bicho Madre ¿Por qué no se ve Cabecear? Madre 20 minutos 3 veces 3 veces En la semana Por lo que Así se cabecear Dijo Don Carlos Que como jugador Cristian fue Integrante del Herediano Y también En la segunda división De Dua Maniabu Muchísima tradición Se la quitan Se la quitan Bien Muy bien Muy bien a todas las más internacionales, creo que ya hoy estaba en la banca, ya lo arrojó a Gustavo, aquí está Angel Porras, la pelota para Colindres, puede arrancar esa prisa, Colindres va a Porras, la pide en el área, Angel, la horrida, de Fajardo, portando al correo, pido de esquina. Bueno, no es tiro de esquina, no es ni siquiera tiro de esquina, man. Man, no es tiro de esquina, man. El campeonato, bueno, él se sumó hace aproximadamente dos semanas. Bien, el Keiner Mora, el campeonato. Cristian, oigan lo que voy a decir, Cristian Mora, a dogar por el nombre, ha de ser buen delantero, está Cristian Daniel Taborda. Tiene el nombre de goleador, Cristian, Gustavo López. Está en la banca, Gustavo. Sí, señor, está en el banquillo. Junto a otros hombres, como Marco Madrigal, Randal, Cordero, José Carlos Pérez, mientras hay falta, y se detiene el partido. Otra vez contra Pérez, también está Dani Fonseca, el Chiquibrena, Giovanni Cluny, y Cristian Daniel Taborda. Por cierto, así muy rápido, nada más, compañeros. Le debemos el saludo a Adrianita Durán, que ayer estuvo de cumpleaños. Esa excelente y gran compañera que tenemos nosotros en Teletica Deportes. Llegó a 25 años, Adrianita, un abrazo. Mucho gusto, señor. Sí, yo la saludo a este planito aquí en Teletica Deportes. Y, por cierto, recordamos que vos cumplís años mañana, Taborda, así que, por adentro, muchas bendiciones. Y el licenciado Mario Segura Vargas, cumpleaños del jueves. ¿Qué sé yo? Y los libros de vacantes de enero. Gracias. Y vos querés. Aquí está Colin Triggs. Tabu, ¿y el brasileño Anderson Leiter de Zapriza? Todavía no tiene los papeles, Eberardo. Ahora pregunté por él, y todavía están en ese trámite. Arranca Irving Calderón, camino al ataque. La pelota para Bustos, el aburrido de Heiner Mora. Recupera Heiner. Entrega para Joseph Mora. La marca de Paolo. Roy Miller. Va hacia atrás. Pero para Dave Mayden, intentando tranquilizar la salida. El Zapriza, Jake, el devuelve. Aquí está Heiner Mora. Con el arquero, no cruz. De nuevo para Dave Mayden. 36 minutos de esta etapa inicial. Heiner y el brazo. Largo, lejos. Fácil para Dave Andalemos. Esta tarde, en la Comuncampo, San Rica cayó ante Panamá, uno por cero. Honduras quedó campeón después de vencer uno a cero a Belice. Y el salvador se impuso uno a cero a Nicaragua. El tercer puesto, Honduras campeón, Panamá segundo. El salvador tercero, Costa Rica cuarto. Junto a la división del 95, la peor presentación de la tricolor en Copa Oro. Este Copa Oro, esta vez al menos, se clasificó a Copa Oro. A diferencia de lo que sucedió hace poco más de 21 años. Toca Zapriza en el medio. Paul Indre, Jake Medina. Cerca del Mariano, que es el que recibe. Coneca de Surde. Y toca para Ángel Borra. Gira Ángel Borra. El ruego para Colindres. Colindres con Ángel Borra. Dentro del ataque. Abierto a Joseph Mora. A él el reférico. Lo enfrenta a Paola Jiménez. Vuelve con Colindres. Zapriza con Colindres. Cabezo para Bani. De derecha. La puso lejos, arriba. Daniel Colindres. Lo recordamos. El último H. Universidad Español Americanara. 23 minutos de la etapa inicial. Y llegó Hernán Fener. Para anotar por ahora. El único gol del juego. Tiene esta ventaja para el Cartaginés. Ante el deportivo Zapriza. Ahora ya tenemos. Levanta. Espera a Miller. El rechazo de cabeza. Adiós a salir. El cartaginés quiere acabar una racha sin poder vencer a Zapriza en el fello Mesa. No lo hace desde el invierno de 2014. Sabes con gol de Carlos Hernández. Desde entonces en el verano de 2015 ganó Zapriza. En el invierno de 2015 empate. Verano de 2016 triunfo Morado. En invierno de 2016 empate. Dos triunfos para el Zapriza. Dos empates. Los últimos cuatro juegos en el fello Mesa. Carlos Hernández. El sol. Pero ahí perdiendo Zapriza todavía. Aquí ya despertándome de nuevo. Ahí sale Cartaginés. Sí, igual 1-0. La confección de los grandes goles hechos por Carlos Hernández. Hernán Fénez juega el cartaginés. Salido para Ricardo Blanco. En medio del territorio. El avance con Calderón. Irving contra Jordan. Intenta lucha. Se le queda un poco en él. Rechaza Martínez. Y atrás Néstor Montes. Sí, es cartago con todo el gol. No. Cristian, hay que recordar que Cartaginés salió antes del campeonato. Cartaginés ha tenido mucho tiempo para prepararse en periodo de vacaciones. Y se ve un equipo más afinado, más firme. Con su trabajo en la pecha. Arranca Mariano Torres. La marca. Cartaginés. León que recupera. Toca hacia atrás. Recupera Paolo. En el tiro lo dejó. Angel Borras. Dice bien el ataque. En el tiro por Cartaginés. Cartaginés. Fenerbah. Fenerbah. Está en el tiro. Gol. De Cartaginés. Cartaginés. 2-0. Ya le clavaron el segundo. Cartaginés. Cartaginés. 2-0. Cartaginés. 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 2-0. Report. Cartaginés. Gol. Pinzakal Company. Cartaginés. Lo más importante para cartagineses que juegan bien son los que no se juegan bien, no pasa nada, 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 en esa punta, en esa punta, en esa punta, en esa punta, en esa punta. Hay muchos espacios, Fenner decide ir a fondo y resulte perfectamente para vencer a los guardantes que ha venido a los ocho minutos, ha lesionado Kevin Friseño, dos a cero en el marcador, haciéndose sentir a el argentino contra el deportivo Zapriza. Se marca Penel, el segundo cuento del sorteo, en el número 11, el favor del Cartagines y el Zapriza encajando tres goles, Fenner es el cuarto, un jugador formoso que marca más de un gol en este campeonato, además de su gol 6, desde que llegó al segundo, la final de su jugador, este campeón, se recuerda por el gol que le marcó a la liga en octubre, con el cual Cartagines ha sacado una gacha de 10.000 años y la grababa. Están reportando que a Néstor Boque le metieron un codazo, cuando inició la jugada que concluye el cuarto del Cartagines, que a Néstor le metieron un codazo, Néstor, doble el gol, de hecho quedó postado en el acuerdo y por eso el central, y está hablando aquí con el cuarto árbitro, con Jeffrey Solís, vamos a ver si se toma alguna determinación, pero, repito, lo que se menciona es que hubo un codazo sobre Néstor Boque, vamos a ver qué le está diciendo ahí Jeff Solís. ¡Qué buena tarde hace ahí el Cartagines! todo el padre ¡Ahí lo va a buscar con los marianos todos! Enoucho ¡Sí! En escuchión directa, aunque ahí va como lo todas las brazas, tratas de controlar lo que lo tomó al brazo. Así que en Roja directa, en Transpúrios, ahí Mariano sobre. Si no lo agarra es eso, le bastará cont どle a ir a los brazos al arco. No, 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 no. Bueno, expulsan a Mariano Torres Y se quiere hacer una bronca Al caliente pasan estas cosas Pero se pasa, se paga Se paga muy caro, ¿no? Porque ya recibió la mentira La ropa y el cáncer Ahora Correa se salió del campo Porque haya dicho otra cosa Estas asuntas Qué hizo, madre, qué fue lo que hizo Por favor, porque viene a reclamarle aquí Ayer Ritolín, viene buscando a Mariano Torres Pero aquí viene resguardándolo Su compañero Aquí viene a buscar Pero bueno, lo atajan porque Venían para buscar a Jeffrey Solís también Lo van a meter a los camarinos Y ahí le dice a Jeffrey Solís también Que serán reportados Yo creo que se va a ir más de dos partidos aquí en Mariano A veces en esta no hemos visto la acción Porque fue después Después de esta acción Ya cuando se da la brota en el servicio largo a Fener O te vendría El corazón que te claman Esa no es Pues vas a prisa Se le complica el partido Ahora con una roja y un marcador de 2 a 0 Y si Mariano Torres Ahora hay cinco minutos de juego Siete minutos más Es lo que reporta el árbitro Siete minutos más ¿A quiénes tienen Zapriza en el banquillo? Bueno, no sé si Zapriza Zapriza presenta en el banquillo Ya le digo A los siguientes hombres Tiene A Adrián Chévez A Jormán Sánchez Kevin Alemán Graeme Marchena Álvaro Saborío Y Fabricio Roquete Y a nosotros jóvenes no los conocemos Siete minutos de reposición Siete minutos de reposición Para Sergio Córdoba Para Sergio Córdoba El pase ¿Qué le queda a Irving Cándarón? Irving La marca de Alem Heiner Mora Perú mejor fuera Dos goles Hernán Fener Lo que tiene arriba Alem Es por la verdad Quien es Jordan peleando Nadie la gana La deja para Keiner Mora con Jordan No puede eliminar Jordan Kempin Ahí muy cerca En el diálogo Tu técnico Carlos Watson Viene Néstor Sergio Córdoba El contacto para Kevin Pajardo Ahora el que puede arrancar Jiménez con Juan Busto Colomio Pero Paolo Kevin Pajardo O sea De largo al Jim Porras Que ha estado Lejos de figurar En esta etapa inicial A Busto El nuevo Ricardo Blanco El contacto Quien es al ataque Irving Cándorón Colocando atrás De nuevo para Busto Colomio Néstor Monge Sergio Córdoba Aveñando Sobre el espérico Así de la transitar Sin prisa alguna Con tranquilidad El equipo local Que tiene Esta ventaja En la etapa inicial Dos por cero Bacardo al medio Ongel levanta Entre remontes La prota queda Cerca de Keiner Mora Tiene la salida De Keiner Lejos de revicio Bienvenido En el truco En fracción Y tiro libre Estadio sin campos Ese nada más Recutando Ese banquillo De esa prisa Coyota Guadrián Chévez Norman Sánchez Kevin Alemán Termin Marchena Alba nos favor Y Fabrizio Conquete Somos quitar Ahí lo tiene Detrás El Watson Muchas Más en caso De Saborío Conquete El tico canadiense Se une a jugadores Que le han marcado Dobletes Al Saplica Y son en reciente El rey de estos doblentes Definitivamente Está en la suplencia De Cartagena Rante de Chiqui Y Reyes Consiguió un doblente En 2010 Antes de 2011 11 y 12 en 2015 Y antes de Chiqui Jorge la flecha Bacosa En 2009 Mike Gordías En 2007 Y Claudio Sisha En 2003 Ahora La salida Más en la suplica Más en la suplica Como difícil ha sido Comienzo para esa prisa De Carlos Watson Con la salida De jugadores Claves en posiciones Rearmarse Lo vimos Con San Carlos Como le gustó Después Los otros partidos Sumó Y hoy Cartagena Lo vuelve a poner Contra las cuerdas Mostrando Deficiencia Moradas En línea defensiva En el medio Del campo Y por supuesto En construcción de juego Perdiendo 2 a 0 Y con un hombre menos Cuesta Debería Totalmente Debería La salida Debería Y la tiramos Con la viva El pazonazo Para Néstor Monter Ricardo Blanco Néstor Acompaña Sergio Córdoba Vamos camino A los 7 minutos De reembolición En zona baja Randal Alvarado Artajira El dueño De la pelota Buscándola Irving Cadero Iván De nuevo Al ataque Lo tira Ricardo Blanco Sigue Irving Y intentó Con Blanco La dio mal Y sale Keiner A medio territorio Acompaña Colínteles Frena Contra el Néstor De Blanco Que terminó En poder De Angel Porras Ataque El Zapriza Porras va Porras va Sigue Angel Busca El área Frena Falta Falta De Córdoba Fuera del área Tiro libre Para el Zapriza Tiro libre McDonald's Dándole Intentó El individuo De Angel Porras Aquí está La acción Claro La infracción La falta Se cumplieron Ya los Siete minutos De reposición Vendrá El tiro libre La última jugada De esta estafa inicial Dentro adelante Lejos Va a cobrar Daniel Colíntres Cabo Colíntres Levanta el globo Cabezazo Tiro hacia atrás Rechaza Paolo De falta Ejequiel Medina Y ahí está Arjeta Amarilla También para Ejequiel Medina Hubo contacto ahí Con el pie Sobre el cuerpo De Paolo Jiménez El capitán Brumoso Y esta es la última jugada Prácticamente De esta primera parte Esa es la acción Y la Baita Para La tarjeta Amarilla Ejequiel Medina Y atención Pinta al árbitro No va más No va más Esto fue Esto fue todo En la etapa inicial En el fello mesa De Cartago Por ahora Los brumosos Tienen la ventaja Le están ganando Al deportivo Saprisa Dos goles por cero Crítica de deporte Damos una pausa Y en breve Estaremos de regreso Con los principales Detalles Este Primer tiempo Estaremos de regreso Estaremos de regreso Estaremos de regreso